El municipio, a pesar de tener determinados los principales problemas de violencia en un supuesto plan para controlar los delitos, como lo es el robo a casa habitación, que tiene el primer lugar de la lista, el asalto a mano armada y el homicidio doloso, en lo que va de esta administración han bajado algunos de estos, mientras que otros pobladores notan una disminución en los homicidios, pues comentan que desde unas pocas semanas el municipio está más tranquilo. En cambio, otras personas se encuentran atemorizadas, pues aún continúan los robos y los asaltos en el centro de la ciudad, tanto que la población decide no salir después de ciertas horas a la calle. Pero sigue la inseguridad. Tanta balacera, tanta delincuencia, ya ahorita los adolescentes hasta por un celular los navajean, los golpean. Se ha faltado seguridad aquí en el municipio en cuestión de los policías. Los almatazones que matan a la gente, ya se recoge la gente para evitar todos esos problemas, pero no se ha resuelto nada. Ay, este todavía sigue. Sin inseguridad no se puede vivir. Es un derecho prioritario que las autoridades deberían anteponer dentro del municipio. La seguridad de la comunidad siempre es primero. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celestia Ortega.